buenos días vamos con una nueva ponencia de las 19 de jornada geobesig en este caso sobre otra infraestructura de datos espaciales de un municipio en la provincia de valencia en españa que es leliana en la ponencia nos la va a dar jordi jordi martí del propio ayuntamiento cuando quieras hola buenos días qué tal de hoy viendo bien en el día de hoy os quería dos enseñaré un poco como supongo que me oís y supongo que no tengo feedback así sí que se ve vale vale bueno pues os hablaré de la infraestructura de datos espaciales de la liana que es un proyecto que iniciamos el año pasado y qué en haber un segundo que no pasa la pantalla ahora sí vale es un proyecto que iniciamos el año pasado a partir de él que la liana se convierte digamos en una ciudad piloto para articular la agenda urbana 2030 y consigue una una importante subvención europea dentro de del proyecto de la agenda urbana aquí tenéis el enlace uno de los objetivos era crear un geoportal municipal en el que poder colocar todos los conocimientos generados sistemáticamente por las instituciones locales bueno etcétera y así 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 se ha hecho de liana tenía digamos una experiencia previa en temas de geolocalización que era el proyecto línea verde que bueno consiste consiste de hecho aún está en marcha consiste en una aplicación para digamos avisar al ayuntamiento de cuáles son los elementos del mobiliario urbano etcétera que puede tener un problema y así comunicarlo pero bueno aparte de este antecedente en la zona de valencia la otros organismos como la diputación de valencia o por ejemplo la universidad politécnica hacen imparten imparten cursos imparten formaciones en muy muy formativas muy ejemplares para digamos la formación a las personas que tienen interés y así así pues que también lo desde el área de urbanismo entendemos que es importante disponer de una herramienta en ese sentido y bueno como como implantamos este 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 proyecto porque la verdad es que fue relativamente sencillo ya conocíamos a la asociación gv jovesic a través de también de una de sus componentes de sus integrantes como es scolab ellos habían implantado la herramienta en otros ayuntamientos y otras administraciones y cuando la después de conocerla nos pareció la más la más adecuada no sólo porque es una herramienta muy potente sino que además está basada en software libre software que está digamos libre de royalties y simplemente tienes que abonar el desarrollo que ellos hacen está basada como ya sabréis en geoserver y en bases de datos postgreSQL bueno pues sin más preámbulos en nuestro portal tenéis aquí el enlace si lo queréis ver en un principio no pensaba acceder directamente a él sino que con las transparencias sería suficiente tiene una parte pública que es la que puede todo el mundo ojear y hemos intentado hemos empezado a aportar datos a lo que es la nuestra infraestructura de datos hemos empezado por crear varios proyectos unos proyectos globales o por departamentos abiertos al público empezando por el de medio ambiente con una serie de recurrencia o de acceso a capas capas que no hemos creado nosotros son servicios conectados externos tipo wms pero bueno desde aquí tenemos acceso a muchos de los que tenemos que contactar o tenemos que consultar en el medio ambiente y también en urbanismo cuando aquí las licencias tenemos ahí podéis ver los de los riesgos de inundaciones los riesgos forestales y también las afecciones relacionadas con el parque natural del río turía el siguiente que hemos creado es el relacionado con el urbanismo y aquí hemos integrado o hemos incorporado la información del plan general la poca información digitalizada del plan general que ahora sólo es planos en ráster que se pueden superponer a lo que sería el municipio y de ahí sacar la información que se puede necesitar algo muy básico en un futuro intentaremos o tenemos pensado el incorporar o esta documentación o transformar la formato vectorial pero bueno ahí está en estudio o en el proyecto y el otro que lo digamos la formación que hemos incorporado es la referente al al catálogo de inmuebles protegidos donde los inmuebles están fotografiados y tienen sus digamos sus normas en cosas y sus descripciones etcétera el siguiente que un proyecto apartado que hemos creado es el de servicios municipales y en él hemos incorporado básicamente la lo que son los servicios los servicios públicos de agua potable el servicio de saneamiento de alcantarillado y también el servicio de alumbrado público tanto con cuanto a las farolas y sus cuadros de mando el siguiente ha sido el de deportes no incorporado ninguna de positiva pero bueno tiene básicamente un inventario de unas rutas saludables que el ayuntamiento ha promovido en años anteriores y bueno sabéis que el portal el geoportal de geobésico online tiene dos partes la parte pública y la parte privada en la parte privada lo que hemos hecho es incorporar algún otro proyecto que no puede estar visible al público y además en los proyectos que sí son visibles al público incorporamos otra información otras capas que sólo están digamos visibles o consultables para personal autorizado normalmente personal del ayuntamiento en en este caso la policía local nos pidió desarrollar o incorporar a la información de su de su departamento todo todo lo que es la el inventario de cámaras de vigilancia de forma que ellos pudieran tener ese inventario tenerlas fotografiadas y además les servirá en un futuro para poder hacer al registro este tipo de instalaciones se registran dentro en otros organismos superiores de seguridad en el caso de el apartado de urbanismo también tenemos algunas otras capas digamos que son con privadas y en este caso hemos realizado hemos creado una capa para inventariar las placas de calle la verdad es que es un trabajo que es un trabajo menor pero si pensamos que el ayuntamiento de la italiana que es pequeño unos cuatro kilómetros cuadrados aunque todos edificados puede tener unas 500 calles estoy seguro que ahora ahora mismo no están todas inventariadas puede haber cerca de dos mil placas bueno pues el estado de las mismas la verdad es que suele pasar desapercibido y con esto se podrían inventariar y con sólo digamos aportar información sobre su estado cada cada año se podrían hacer digamos campañas de sustitución de ese tipo de elementos no sólo eso sino además también otros otro tipo de inventarios otro de los elementos que hemos que hemos incorporado otros de los datos que hemos incorporado a nuestra idea en el trabajo municipal ha sido el de inventariar las acometidas que se realizan al alcantarillado esto nos sirve un poco para realizar el trabajo municipal de gestión respecto a cómo ha quedado una vez autorizado y realizada la obra cómo ha quedado la reposición de los de los elementos de la vía pública como son el asfalto las trapas de alcantarilla y no sólo eso sino que además nos permite hemos incorporado una url a nuestro a nuestro portal de expedientes de forma que desde ahí podamos directamente acceder una vez fotografiado una vez revisado acceder al expediente realizar los informes y continuar con la gestión de este caso de las evoluciones de fianzas e en cuanto a los datos ya os he comentado un poco que son los datos que hemos incorporado y ahora quería hablar un momento de los beneficios que la herramienta produce lo que lo que proporciona evidentemente que ya los habéis visto todo el manejo de documentación pero en este caso os voy a presentar un caso de uso que se nos presentó hace escasos cuatro o cinco meses en el cual bueno se nos pidió desde el departamento de servicios que preparamos una memoria para optar a uno a unas ayudas para la eficiencia energética en el alumbrado público exterior bueno me parece una tontería pero si veis en los datos generales ya no se nos pedían una serie de documentos una serie de datos que no son fáciles de saber lo que no están digamos fáciles de detener como son los sectores los puntos de luz la potencia total contratada y cuál es el consumo eléctrico bueno yo creo que por parte de quien nos encaró el proyecto fue un poco temerario porque esa información la verdad es que no es fácil disponer de ella pero bueno aquí está un poco lo que se nos pedía para cada uno de los sectores y hay 47 eso lo supo después que supimos después nos pedían datos de facturación de contratos de potencias de consumos en los cuadros de mando de esos desalumbrados nos pedían sistemas de control de maniobra de regulación de flujo en el tema de las farolas se nos pedían que supiéramos o que indicáramos las alturas de los las tipologías las alturas etcétera y además un inventario total de todas las luminarias bueno la verdad es que el trabajo al principio me pareció imposible inmenso pero bueno nos pusimos manos a la obra y bueno hay que decir que en esto tenemos la ayuda de la diputación de valencia que gracias a el trabajo que realizan de soporte a los ayuntamientos en lo que es la contracción de la encuesta de infraestructuras locales ellos digamos que de alguna forma en épocas pasadas nos han pedido la documentación o los datos respecto a las farolas ellos han sido los que los han digitalizado y luego nos han devuelto esa información ya en formato vectorial de forma que bueno esa información estaba sin embargo hubo que sistematizarla y para eso digamos que sube si tenía ciertas limitaciones pero bueno llegando accediendo a las datos a través de la base de datos pues se pudo sistematizar y sacar digamos la información que se nos pedía y que ya estaba disponible como como dato en el propio ide en la propia infraestructura municipal eso lo tuvimos que hacer que hacer en las farolas lo hicimos en los báculos en cuanto a las alturas y tipologías pero bueno nos faltaba información respecto a digamos a que de qué forma íbamos a conseguir datos de consumo y datos de facturas si no teníamos los cups bueno pues tuvimos que investigar o que aportar a la a los datos de la infraestructura en los datos del clubs y con ellos poder digitalizar digamos los puntos en los que se encontraban crear las capas correspondientes asociar las fotos de en qué estado se encuentran para después estudiar realmente cuáles son las mejoras que podíamos que podíamos proponer el trabajo se complicó cuando tuvimos que también introducir los datos de consumo y los datos de consumo y de coste es decir las facturas gracias a la exportación de los de los costes de los portales de las compañías distribuidoras pudimos introducirlos en la en la base de datos de la infraestructura de datos espaciales de forma que estuvieran todos y poder agregarlos ya por sectores por fechas etcétera cosa que resultó en al final una serie de capas que creamos es decir partíamos de la primera capa que se ve arriba la de farolas que es la que la diputación nos había proporcionado y tuvimos que crear el resto las de los cuadros de de control y lo de los de los de potencias y consumos pero bueno al final este caso tuvo éxito y la verdad es que estoy bastante orgulloso de ello porque en la memoria que presentamos pudimos no sólo presentar una memoria escrita en la cual explicábamos lo que queríamos hacer sino que incluso éramos capaces de dar un enlace a una vista compartida de forma que el técnico que pudiera revisar este está esta memoria lo pudiera comprobar si era de su interés pudimos entonces completar toda toda la información que se nos pedía que no es no sólo que hay 47 sectores 5.600 puntos de luz 700 kilovatios de potencia y 2 millones 200 mil kilovatios de consumo en el periodo sino que además decidimos cuáles eran los sectores en los cuales íbamos a intervenir qué mejoras íbamos a realizar y por supuesto tuvimos que aportar la documentación que se nos pedía de cuáles en cada sector cuáles son las potencias que había contratadas cuáles son los consumos qué tipo de control hay en la revolución de escuadro de los cuadros y eso lo hicimos simplemente acudiendo a la base de datos y a través de una conexión con otro software libre como libre office base y libre office writer conseguimos proporcionar esos cuadros los cuadros también de cómo era cuál era el inventario de las instalaciones en el sector aportamos un mapa con la ubicación de las de las luminarias en el sector por tipologías y digamos la fotografía de cuál era la estado actual y bueno en este caso ya he nombrado que fue un caso de éxito porque gracias a que esta información estuvo disponible más la información que nosotros fuimos capaces de aportar a la infraestructura conseguimos una solución de más de 80 mil euros lo cual bueno pues ya justifica la sola implantación de la aplicación retos de retos o perspectivas de futuro pues bueno la verdad es que nuestro futuro aparte de continuar aportando datos al portal es conseguir qué conseguir más usuarios es decir que los que los trabajadores del ayuntamiento sean conscientes de que esta herramienta está a su alcance de que la conozcan de que investiguen de que se formen en ella y que sean capaces de no sólo consultar sino de crear su propia su propia información ese es el reto para mí más importante porque no es suficiente sólo con que con que tengamos la herramienta disponible sino que hagamos uso de ella y bueno muchas gracias y esto ha sido todo gracias jordi si hay alguna pregunta en él en el chat esperamos unos segundos a ver y mientras habéis pensado así posibles futuras integraciones con información tenéis la así previsto con otro tipo de información que tengáis en el ayuntamiento integraciones directas bueno para nosotros es importante conseguir y estamos un poco persiguiendo lo el que la integración con de esta herramienta consejes que es nuestro portal de gestión de expedientes eso va a permitir sobre todo que el mucho más gente del ayuntamiento lo conozca y digamos vayan buscándose funcionalidades funcionales funcionalidades como las que ha mostrado en el ayuntamiento de albacete de la ubicación de las licencias en los mapas la verdad es que son súper importantes o súper súper claras para los técnicos cuando tenemos que informar con informar licencias porque no sólo vemos lo que el papel sino que vemos también digamos que que interferencias puede haber si es la verdad que con esa integración la propia policía podría ir también con la tablet y consultar licencias de obra y la verdad que eso es efectivamente avanzaría precisamente pregunta también marga del de hecho del ayuntamiento de albacete cómo habéis hecho la integración de las cámaras de la policía bueno más que hablar de la integración yo hablaría simplemente de lo que hemos hecho ha sido aportar la información de dónde están las cámaras de geología localizar las y aportar sus datos de no sólo de localización sino también de qué cámaras son qué función tienen etcétera creo que margarita en este caso piensa en una integración a lo mejor en cuanto a ver la imagen en directo a eso no hemos llegado porque nos pareció un poco lejano pero seguramente no estará tan no será tan complicado perfecto pues a ver si hay alguna alguna pregunta más y si no continuaremos ahora dentro de un rato algo más de ahora con otra aplicación más si efectivamente se refería a la parte de conexión del tema de la cama de ver las imágenes de la cámara sería un paso al futuro ese es un proyecto que es interesante y además que concuerda con el tema de la smart city y supongo que seguramente habrá alguna aplicación que la policía ya tenga en ese sentido pero bueno esta integración sería súper interesante por supuesto perfecto muy bien pues nada de momento no parece que haya más preguntas entonces finalizamos aquí y dentro de algo más de media hora tendremos una nueva ponencia del aire del ayuntamiento albacete sobre un desarrollo específico que se ha hecho sobre el cementerio para búsqueda de fallecidos obtención de rutas y todo el trabajo que se ha hecho en relación a este a este tema pues nada gracias a todos gracias jordi y nos vemos en la siguiente ponencia hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.